A partir de la fecha, a partir de hoy, empresa que no me mande mi factura electrónica Pum, los voy a exponer en redes sociales porque a partir de este momento voy a iniciar un movimiento para hacer que ellos cumplan por la buena o por la mala Así que a todos ustedes los invito Le pides una factura electrónica a una empresa, te pone peros, te pone a enviar formularios inmensos o correos rarísimos No te la envían, pum, cartelémoslos, vamos a exponerlos en redes sociales O nos cumplen por la buena o nos cumplen por la mala Vamos a cartelar a esos presuntos evasores de impuestos ¿Cierto que sí? Porque para mí eso se va a ir de impuestos Y señores de la DIAN, esto es una invitación abierta a que traten de exprimirme, a que traten de sacarme el jugo hasta el 31 de diciembre del 2021 porque hasta ese día les voy a tributar a ustedes A partir del 1 de enero renuncio a mi nacionalidad colombiana, ya se adelantaron todos los trámites Renuncio a tener mis ingresos, a tener mis activos, todo en Colombia, también ya se adelantaron los trámites A partir del 1 de enero del 2022, mi nacionalidad y todos mis ingresos, mis empresas, todo, se van para un país que no es tan corrupto, tan dañado Y no quiere quitarme la toda, así que aprovechen, tienen 36 días más para que traten de exprimirme todo lo que puedan porque se les acabó el marrano Por eso, por eso es que Colombia no progresa Yo por ejemplo, para qué voy a pagar aquí el 37% de impuestos, el 37%, más un 19% de IVA, más esto mensual, más esto mensual, más esto mensual Si por ejemplo, en Estados Unidos puedo pagar simplemente el 10%, o sea, literalmente, yo me voy de aquí Qué pese arparse un país tan hermoso, con gente tan bonita, con tantos recursos, con todo Y literalmente no se da un culo porque se la roban toda y alguien que trata de aportar, lo espantan Porque, o sea, no crean que mi caso es especial, yo soy uno de muchos, yo soy uno de muchos Qué porquería